Los Looney Tunes presentan Charlas Deportivas conmigo, Bugs Bunny. ¿Qué hay de nuevo, viejos? ¡Bienvenidos al show! Tenemos un invitado especial el día de hoy, una estrella del tenis. No sabes lo emocionado que estoy de estar aquí a tu lado. Te he visto tantas veces en televisión que ahora estoy a punto casi de quererte chocar todo el tiempo. Empecemos con las preguntas locas, ¿quieres? ¿Qué disfrutas más de los juegos, viejo? Yo lo que más disfruto de los juegos es la emoción, la pasión, la ilusión de ganar una medalla, el drama cuando no se consigue y sobre todo que hay muchos deportes donde escoger que me parecen muy interesantes y apasionantes para los espectadores que realmente lo viven desde sus casas de una forma yo creo que muy exclusiva. ¿Qué le aconsejarías a los futuros atletas superestrellas? Bueno, yo les diría lo primero es ser uno mismo, lo segundo es darle 100% siempre para que cuando te retires te quedes con la tranquilidad de que lo has dado todo. Lo tercero es que intenten disfrutar de lo que hacen entendiendo que también van a tener que sufrir porque hay muchos momentos de tensión, de gestionar emociones que no son fáciles, pero les diría que intenten darse cuenta que es una decisión propia y que a la vez es algo que es único en la vida y que el tiempo va a pasar muy rápido y que después ya no va a haber marcha atrás, así que que aprovechen el momento. ¿Prefieres despertar temprano como Piolín o te gusta más dormir tarde como a mi amigo Silvestre? A ver, me adapto a lo que hay, sí que es verdad que por las mañanas a veces me cuesta un poquito, pero enseguida me despierto, me ducho y luego me activo y no necesito ni café ni otras cosas porque no estoy acostumbrado y no me gusta mucho, pero a medida que pasa el día creo que me siento mejor, lo que pasa que después por la noche también uno va acumulando fatiga, aún así pienso que me gusta más descansar y luego estar más activo. ¿A quién te emociona ver competir? Un montón de deportistas, yo creo que los juegos es algo incomparable, es algo entretenido, es divertido, aprendes muchísimo de otros atletas y cualquier deporte me parece apasionante porque cuando te metes un poco en las historias de la gente y de los deportes es cuando te das cuenta que hay diferentes caminos para intentar llegar al triunfo y sobre todo eso lo ves mucho en la Villa Olímpica, cuando tú empiezas a ver a mucha gente que ellos comparten una forma de ser y a lo mejor tú tienes otra totalmente distinta pero que en el fondo todo el mundo busca el mismo objetivo que es ganar una medalla. Y eso es todo amigos, un vistazo al mundo de nuestro talentoso atleta. Me lo he pasado en grande, estoy absolutamente apasionado de lo que haces y gracias por estar con nosotros en el deporte.